Adorar a Dios En fin de lugar Quien después al niño Deja en el portal Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tal vez tanto Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tal vez tanto Queridos padrinos Todos como hermanos Levanten al niño Pónganlo en sus manos Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tal vez tanto Dulcísimo niño Que atiende el llamado Niño de los valles Ayer es bella flor del canto Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tal vez tanto Niño que apacienta Niño que apacienta Niño que apacienta Tan suave y callado A la obera arisca Y al cordero manco Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tal vez tanto Adiós niño hermoso Adiós mi querido Niño milagroso Niño milagroso Niño milagroso De ti me despido Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tal vez tanto Ven no tal vez tanto